No lo entiendo, ¿qué estás haciendo? Algunos militares todavía son leales al Rey No hay obstáculos, mi Rey Llévalo al laboratorio ¡Espera! ¡No puedes dejarnos aquí! Una vez que veas lo que haré, estarás agradecida de haberte quedado aquí ¿De qué me perdí? Débil, ¿verdad? Mi tiempo ha pasado, ¿no es así? Este es el elegido Próximamente la gente le tendrá miedo al poder del Rey ¿Qué estás haciendo? Retrosegue, el tiempo es crítico ¿Crees que puedes tomar el control de mi monstruo? ¡Viejo patélico! Tu padre Se... se fue Es una formalidad El Rey que yo conocí, un hombre de poder Un guerrero se fue hace muchos años Eso suena terrible Me puedes escuchar Desde el profundo abismo en donde ahora resides Soy el príncipe Gyula Sarion El cual finalmente toma lugar como el verdadero Rey de Sarkovia Y ya no queda nadie aquí que me pueda detener ¿Nadie? Yo no diría eso El Rey de alguna forma está dentro de la criatura Eso es imposible Eso es lo que tú crees Nada es imposible para el Rey Víctor Nada es imposible para el Rey Víctor Nada...